Quiero que el pueblo escuche este testimonio Yo quiero que el pueblo escuche este testimonio hermano Porque cuando usted escuche este testimonio Hay gente que automáticamente van a tener que decir Yo estoy perdido dentro de la iglesia Escucha bien lo que te voy a decir Cuando tú escuches este testimonio tú vas a decir Definitivamente yo estoy perdido dentro de la iglesia Esto es un testimonio de lo que es el evangelio De lo que es cargar la cruz Háblame guerrero Ok ya lo bajé Lo quité Háblame guerrero dime Tienen que decirme cuándo estoy al aire Porque no sé Ya estás al aire Ya estás al aire Ya estamos al aire Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que esté escuchando Dios te bendiga a Abuelito Dios te bendiga a Héctor Dios te bendiga a Angelito Amén Y a todos los que están ahí trabajando Mano a mano con ustedes Esto es una estación que ha sido de bendición al mundo entero Ok Estamos hablando de cargar la cruz Légate a ti mismo Toma tu cruz y sígueme cada día Ok Pero yo quiero hablarte de un testimonio vivo Algo donde a mí me tocó cargar la cruz de verdad Y todavía la estoy cargando Yo soy pastor para la gloria del Señor De una iglesia Y soy presidente de un concilio para la gloria del Señor ¿Qué pasa? Me tocó ungir un muchacho como evangelista Dándole la mano Ayudándole a levantarse Un muchacho como evangelista Me recuerdo como ahora que mi esposa misma me dice A lo mejor el sufrimiento no es de Dios Y yo digo Pero como que no es de Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que mi esposa se estaba acostando con ese evangelista Alábalo ahora ¿Qué sucede? Yo no sabía nada de estas cosas Lo que estaba aconteciendo entre ella y el muchacho Salíamos a compartir con la iglesia Salíamos todos juntos Siempre estaban con un hueito ¿Qué se yo? La cosa es Ok Que salgo para una campaña Cuando regreso de la campaña Varios hermanos están extraños Y al fin y al cabo Para hacerlo corto Estamos terminando el programa ¿Verdad? Resulta ser Que este hombre se estaba metiendo a mi casa A acostarse con mi esposa Con la pastora de la iglesia Esto para mí Fue algo Impastante Mira Barón Julito No se lo deseo a nadie Créeme que es el peor enemigo No Pero este es algo Que Así es que se sabe de verdad Quien es cristiano Y quien ama a Cristo Y quien está de verdad Por cargar esa cruz Mira Barón Cuando a mí me agarró todo esto De cantazos Que mi esposa Me fue infiel Con ese hombre Que yo abrí las puertas de mi casa Le diga confianza Determiné Ayudarlo en la iglesia A levantarlo Y el potencial en él Quise ayudarlo Como presidente del concilio Darle una credencial de evangelista Para que el muchacho se motive Eche para adelante Este hombre ahora Corrompe la línea Que yo la Pasa la línea De la confianza Que yo le había dado Y se acuesta con mi esposa En mi cama En mi cuarto Barón Varias veces ¿Qué pasa? Luego de esto Luego que mi esposa Confiese el pecado Luego que confiese el pecado Mi esposa no decide levantarse Mi esposa le termina de irse Porque no quería pastorear No quería predicar No quería saber más de Cristo Decía que le gusta el mundo Que le gusta el maquillaje La pintura El maón Que le gusta Ese mundo le gusta Ok ¿Qué pasa? Yo tenía que ir al culto Y tenía que verle la cara A este muchacho Porque la gente venía Y me aconsejaba Oye Pero tú como pastor Sácalo de la iglesia Bótalo de la iglesia Tú le puedes decir Con mucho amor Y con mucho cariño Mira hermano Este Por lo sucedido Yo creo que usted Y su esposa Usted debe de irse Para otro lado Pero yo Por cuidar su esposa Por cuidar esa vida Le dije a él Mira Vamos a hacer algo Yo te voy a perdonar Y vamos a dejarlo así Pero tú no te vas a mover De la iglesia Porque este varón Yo no puedo votar A alguien De un lugar Que no es mío Está bien Yo le puedo Trancar las puertas De mi casa Porque él Paltó el respeto A mi casa Y pues lógico No lo podía dejar Pero como yo voy a votar A un hombre De la casa de Dios Donde yo solamente Soy un empleado más Porque yo como pastor Lo que hago es cuidar Un rebaño Que no es mío Y esa es la casa De Dios Y puerta del cielo No es la casa mía Entonces todo el mundo Me aconsejaba Que lo votara Y el espíritu me decía Lo vas a dejar ahí Y yo ya rayo Lo vas a votar O no No lo puedo votar Yo le decía a la gente Yo no lo puedo votar Pero bótalo Mira como tú estás Porque yo pasé Por una depresión Por una depresión horrible Hubieron meses Que no podía orar No podía ayunar Esto era una Una aturbación Esto era un dolor Inmenso en mi corazón Pero todos los días Yo tenía que abrazarlo Una vez este hombre Fue a mi casa Mira esto Pasando esto Yo tenía que ir Con los hermanos A dar culto en su casa Y este hombre Vivo a mi casa Y me dijo Mira usted lo que es Un charlatán Usted lo que es Un egoísta Usted lo que es Un machista Porque usted No quiere perdonar A su mujer Porque todavía Mi mujer Después de haberse ido Seguía hablando Con el varón Y ese hombre Vino a provocarme A mi casa Y me decía Mira usted es un egoísta Porque tú no la perdonas Entonces Logró sacarme Y yo decía Guau Pero yo le dije Pero yo soy un egoísta Y tú eres tan atrevido Que te fuiste Y te acostaste con mi esposa Con la esposa del pastor Y todavía vienes aquí A provocar al pastor A resumir el tema La cosa fue que De momento el hombre Dice Dios mío pastor Que yo he hecho Perdóneme Que yo estoy haciendo Yo oí una voz En mi casa Mira lo que pasó Yo oí una voz En mi casa Que me decía Vete y provoca al pastor Vete y provoca al pastor Y yo vine a provocarte Pastor Yo te ruego Que me perdones Mira después de haberme Dicho esas cosas Esto Tuve que volverlo En medio del parque En el frente de mi casa Volverlo a abrazar Volverle a decir Te amo Yo decía Dios mío Esto yo lo hago Por tu cruz Porque yo voy de camino A la cruz Porque a mí nada Me va a detener En el camino Ni los latigazos Ni aunque me escupan Ni aunque me pateen Señor yo tengo Que llegar a esa cruz Porque tú llegaste Esa cruz por mí Y yo le tenía que decir Te amo Te quiero Abrazarlo Mire varón Hasta el sol de hoy Hasta el sol de hoy Yo lo tengo En mi congregación Y le tengo que ver La cara todos los días Y todos los días Yo he aprendido a amarlo Porque es que la Biblia Es clara esto Cuando la Biblia dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Que fácil es amar Al que te da una ofrenda Que fácil es amar Al que te ayuda A cantar un coro Que fácil es amar Al que te da la mano Que fácil es amar Al que te lleva Un galón de leche Al que te lleva Una comprita Pero vamos a ver Donde se prueban Los verdaderos cristianos Los que cargan la cruz Son los que tienen que amar Aquellos que le hacen mal Alabado sea la gloria De Jehová Tú sabes lo que es amar A este hombre Eso yo he aprendido Que es cargar la cruz Es amar a Dios Porque el que ama a Dios Hace estas cosas El que ama a Dios Perdona El que ama a Dios Olvida El que ama a Dios Está ahí Para el que le hizo mal Y hay gente Que hoy día Por una carumnia Por un comentario Por una mirada Dentro de la iglesia Dejan de mirar al hermano Dejan de hablar Dan hermano Sin embargo Siguen cantando Coritos alabanza Mire esto Yo quisiera que usted Viera ese varón hoy Mi esposa decidió Seguir en la calle Pero para la gloria De Dios varón Ese hombre Nos lo ganamos Para Cristo Ese hombre Se está levantando Ya está cogiendo Parte de nuevo Ese hombre Se confesó A su esposa Se humilló Decidió levantarse Y volver a cargar la cruz Porque hay gente Que también se cae Y no decide levantarse Por no volver a caer la cruz Yo quiero decirte Que este hombre Se ha levantado Yo lo he amado Con todo mi corazón Y lo amo Dios quitó Todo rincón Todo dolor Toda raíz Y amargura De mi corazón Y hoy por hoy Este hombre Es mi amigo Es mi hermano En Cristo Y haya pasado Lo que haya pasado Nosotros tenemos Que olvidar Porque yo aprendí algo Que dijo Pablo En Filipenses Capítulo 3 Y él dijo La fuerza Mira la desgracia Que me ha pasado Toda mi vida No importa No importa No importa los que se levanten Aquí hay que aprender Amar a todos Porque la Biblia dice Que hay que amar A tu prójimo Y si tú no amas A tu prójimo ¿Cómo tú vas a amar A Jesús que no lo ves Y a tu prójimo No ves todos los días? Yo aprendí a cargar la cruz En este proceso Por eso ahora entiendo Que la Biblia dice Que todo manobra para bien Para los que amamos a Dios Y si esto se trataba De cargar la cruz Yo le dije Señor Si yo voy a llegar al cielo Perdonando a este hombre Y siguiendo con él Yo lo dejo en mi iglesia Reprendo a todos Que dicen que lo bote Reprendo a todos Que dicen que le saque el cuerpo No Este es un arma de salvación Y ahora es que yo Le voy a dar testimonio a él De que yo sí Le convencí a Cristo Y de que yo sí quiero Mi salvación Y anhelo Algún día estar allá arriba En el trono de los cielos Y tener mi corona de vida Alabándose a la gloria de Jehová Y a través de este proceso Yo pude perdonar Y pude entender esto En lo que es cargar la cruz Guerrero Yo quiero decirte algo Alabándose al nombre de Jesús Mi respeto pastor Mi respeto Yo quiero decirte algo Oye Mucha gente me ha dicho Barón Yo no sé cómo tú estás ahí Yo no sé cómo tú lo tienes ahí Pero Héctor Sabes que Yo lo tengo ahí Porque lo amo más que antes Yo siento su dolor ¿Tú te crees? Porque para él No es una vergüenza Verneamiento de los cultos Ese hombre me veía predicando Y lloraba Me veía adorando a Dios Y lloraba Y una vez me dijo Wow pastor Yo lo veo allá al frente De usted Y siento el dolor De lo que yo hice Le dije Tranquilo ¿Sabes más? A ese hombre Vino otro hombre Viendo el que conoce La palabra Y me lo ofendió Los otros días Y le dijo Mira por la palabra Tú eres un charlatán Le rompiste la familia El pastor Rompiste esa iglesia Mira todo lo que tú hiciste Y ese hombre se me frustró Y yo estaba en un viaje Por Pensilvania Predicando Y cuando viré para atrás Me dijo Pastor Usted se enteró De lo que están diciendo Un hombre me vino Por la palabra Y me dijo a mí Que yo estoy mal Que yo no puedo volver A predicar Que yo estoy mal Porque yo rompí la obra Yo rompí tu familia Yo le dije Mira yo le voy a decir algo Usted no escuche los hombres Yo te perdoné Cristo te perdono ¿Verdad que sí? Usted no tiene que escuchar Más hombres Ya lo he hecho Hecho está ¿Sabes por qué? Porque yo te amo Y si yo te amo Vamos para adelante Usted olvídese Lo que le digan a usted Lo que le digan a usted No vale Usted lo que tiene que pensar Es lo que dice Dios De ti Te arrepentiste De todo corazón Le confesaste tu pecado A tu esposa Se están levantando Vamos para adelante Guerrero Dígale a ese hombre Que venga y me diga eso a mí Dígale a ese hombre Que Cristo perdona Con corazón con triste Y humillado Yhová no rechaza Jamás Y si Dios Usted lo tiene aquí Lo está levantando aquí No hay hombre Que lo saque de aquí Manténgase firme Yo lo amo En el amor de Cristo Estoy aquí Para darte la mano Y estoy aquí Para ayudarte A alcanzar El propósito de Dios En tu vida Y allí estoy con él Esto es Julito Angelito Pueblo que esté escuchando Ahí estoy con él Para la gloria de Dios Mano a mano Y lo amo Más que antes Y Dios lo sabe No podemos mentir Ni podemos Decir cosas Por decirla Aquí la gloria es de Dios ¿Me entiendes? Yo sé que es un proceso Duro Y le doy la gloria a Dios Porque muchos hombres Se han quitado Y se han quedado En el camino En este proceso Pero para la gloria de Dios Yo he estado aquí ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque entiendo Que hay que llegar A esa cruz A esa cruz Hay que llegar Sea como sea Con obstáculos Con lo que se levante Con pareja O sin pareja A esa cruz Hay que pisar Aleluya Pastor Escuche esto Para que se regocije Antes de terminar Aquí nos escribe alguien Dice Dios mío Ese testimonio del pastor Me acaba de hablar Yo no soy pastora Pero eso me pasó a mí Una persona Que le di techo Le abrí las puertas De mi hogar Y mi esposo Se fue con ella Oh my God Dios me ha hablado A mi vida Y se me ha hecho duro Para dar perdón Escucha bien Pastor Yo me quito el sombrero Ante usted Me quito el sombrero Ante usted Y Que lindo Esto me ha costado Un dolor Esto a mí El pastor Comenzó a hablar Nadie ha estado En mi soledad Nadie ha estado En mi dolor Solamente Dios Me ha dado la fuerza A mí Para yo pararme de pie Y poner mi cara Al frente Y seguir cargando Esta cruz Este ministerio Este llamado Y sobre todo Cada rato Ver la cara Y tú sabes Lo que el diablo Le pone a uno en la mente Mira el que se acostó Con tu esposa Mírate Y yo le digo Al diablo Te arrependo Satanás Voy para la cruz Porque eso fue Una caída Pero no me está ahí Yo me rehuso Véjelo levantarte Aleluya Bueno guerreros Yo te felicito Y yo me quito Ese un barro Ante ti Y yo te digo La verdad Sin que se me quede Nada por dentro Muchachos Después de este testimonio Todos tenemos Que reconocerlo Eso es Hay una persona Que nos escribió Y dijo así Después de haberla Escuchado al pastor Yo no sé Ni que yo soy Nadie Nadie sabe esto Y nadie sabe Yo me he visto Muchas veces A punto de correr A punto de irme Pero sabe que esto Y cuando me acuerdo Y cuando me acuerdo De la cruz Que lindo Dios De lo que él hizo Por mí Digo no Amén Este hombre Me salvó a mí De la muerte Y de una perpetua ¿Cómo yo voy a parar De adorarle Por lo que me pasó? Qué lindo tío Qué lindo eso Cómo yo voy a dejar De adorarle Yo creo que En la vida Yo me puedo quitar Pierda lo que pierda Porque yo tengo Un compromiso Con él Él me guardó La vida Él me guardó En la cárcel Yo creo que Este programa Se termina Con el pensamiento Que se puso Esa sierva ¿Qué te puso Esa sierva? Es que está Todo el mundo Escribiendo Pero ella puso Después de haber Escuchado al pastor No sé ni qué Soy delante del Señor Después de escuchar Este testimonio Yo quiero que tú Te preguntes ¿Estarás tú De camino a la cruz? ¿O te estarán Engañando en tu iglesia? Ayúdanos Dios Estarás tú De camino a la cruz O te están Engañando Con mensajes Superficiales Aleluya ¿Sabes qué? Yo no sé Tú que me estás Escuchando Pero yo voy Para la cruz Eso es Yo voy Para la cruz Vamos a orar Por el pastor Amén 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 Vamos a orar Julito Vamos a orar Julián Padre Padre en el nombre De Jesús Padre en el nombre De Jesús Mira nuestro hermano Dios La mano delante De tu presencia Yo me quiero Reconseñar una vez Más por si acaso Que en una raíz Que en el corazón Que Dios lo arranque Ayúdalo Dios 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 Yo me estoy solo ahí Recompensalo Señor Y se usted está ¿Dónde está mi familia? ¿Qué pasó con mi familia? Recompensalo Señor Recompensalo ¿Qué pasó Señor? Recompensalo Señor Honro su fidelidad A ti ayúdalo Dios, ayúdalo Dios, dale fortaleza Dios, dale fortaleza, Padre ahora en el nombre de Jesús, yo me uno con el pueblo, ahora le levanto las manos, levántale 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 las manos, levántate 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 las manos, lev nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Dios, prepáreme la alabanza de háblame, guerrero, te amo mucho guerrero, Dios bendiga a todo ese pueblo que está adorando, te amo mucho, yo creo que ya no hay más que decir, después de este testimonio, después de este testimonio, sabes que la bola está en tu cancha, o vas para la cruz, o vas al desgolladero, Dios los bendiga y nos vemos en luz, te amamos guerrero, pastor Dios me lo bendiga, pastor Dios me lo bendiga, vamos al alabanza, amén, eso es, aleluya, santo. Gracias. 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 Si esto me pasa a mi, yo prefiero no seguir, no seguir, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por vivir bienworm Gracias. Gracias. Gracias.